Los invitamos a que juntos recorramos este sueño musical, donde todos seremos protagonistas. Con la conducción de Luigi Garniglia y Cynthia López. Bienvenidos a Música de Sábado por la Mañana. Amigos de la música, tengan ustedes muy buenos días. Otro encuentro de música de Sábado por la Mañana, el número 14. Cynthia, hoy ausente con aviso, pero por ahí nos da la sorpresa en algún momento y nos llama y como es y comenta alguna que otra novedad. Bueno, Javier en los controles y hoy un programa, como digo yo siempre, que va a tener de todo, como en botica, pero por sobre todas las cosas, cumpliendo el objetivo de este programa, que usted arme el programa, que sea verdaderamente la columna sonora de su vida. Así que bueno, nuestro WhatsApp es el 11-63-75-3533. Repito, 11-63-75-3533. Estamos transmitiendo por el muro de Facebook de Luigi Garniglia y por el YouTube de AM890 Radio Libre. Comenzamos con el Rey a pedido de Nachito y nos vamos a la cárcel, pero esperemos que estemos del lado de afuera. El rock de la cárcel, Elvis Presley, 1957. El rock de la cárcel, 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 el rock de la cárcel. ¡Gracias por ver! 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 Y bueno, el gran Elvis se desanuncia el mismo. Elvis Presley, 1957, de Leiber y Stoller, el rock de la cárcel, dedicado especialmente para Nachito, que lo había solicitado. Bueno, repito el número de teléfono de WhatsApp, que es el 11-63-75-3533. Y la semana pasada, entre tantos y tan queridos pedidos de esta familia, que ya es música de sábado por la mañana, me llama Yolanda y me dice Quiero escuchar al Temar Dutra. Digo, al Temar Dutra, un cantante que hoy por hoy está olvidado, pero que en la década del 60 realmente fue una sensación. Porque más allá de ser cantante brasileño, desde ya, pero más allá de haber tenido un éxito rutilante en su país, grabó un disco en español que le abrió todo el mercado latinoamericano y argentina, año 60, desde ya no fue la excepción. Nos vamos al año 1964 y a escuchar un éxito que en Brasil había batido récord de ventas. Y aquí también lo editó la Odeon Pops, el artista de Odeon, el Temar Dutra, y la obra de Amorín, Gauvela y Silva, en versión castellana, ¿Qué quieres tú de mí? Para Yolanda, que lo había solicitado. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más me puedes dar? Si nada puedes dar Que la huella de otro gran dolor Locura es revivir Y no te le sentí Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti Yo siento que más solo estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy? Pedir que no te alejes más No tengo que pedir Ni sé lo que pedir Si todo mi deseo es paz ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Si tú quisiste así Entonces, ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti no sé ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Si tú quisiste así Si tú quisiste así Entonces, ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti no sé Si tú quisiste así Si tú quisiste así Si tú quisiste así El año 1964 Nuestro número de WhatsApp Es el 11-6375-3533 11-6375-3533 O su mensaje a nuestro muro de Facebook También Luigi Carniglia Si nos quiere ver en vivo Así que bueno, seguimos Seguimos transitando esta mañana De música de sábado por la mañana Una curiosidad Después de tantos años La querida amiga Adriana Me pide a los tíos queridos ¿Quién eran los tíos queridos? Los tíos queridos Comenzaron como soporte Del gran Palito Ortega Ya en la década del 60 A partir del año 1966 Aparecían en sus películas Quienes le hacían los coros En sus grabaciones Y en la RCA Víctor Se les ocurre que graben un disco Como solistas O sea, como artistas exclusivos De la compañía Y tal es el caso del año 1968 Donde uno de sus éxitos más grandes Y a consecuencia de la famosa película El Globo Rojo Ponen uno de sus éxitos Que no fueron muchos Pero sí bien recordados Y en este caso Recordados por Adriana Bueno, de Borsani Y Toscano Oscar Toscano El gran maestro Que tuvo a cargo Toda la dirección musical De esa época Llamada el Club del Clan El Globo Rojo Los tíos queridos La orquesta de Oscar Toscano 1968 Para la RCA Víctor Era un niño muy bueno y solitario Fue un niño muy bueno y solitario Fue un niño muy bueno y solitario El Lobo Rojo El Lobo Rojo Era ese amigo A todas partes Iba con él Lo acompañaba Hasta la escuela A la plaza también Pero un día llegaron otros niños que no eran tan buenos como él Le robaron el globo y lo rompieron ¡Qué horrible fue lo que pasó! Ya el globo despacio agonizaba Muy pronto y el aire se acabó Y el niño llorando amargamente Con pena y triste se quedó El Lobo Rojo Era su amigo Y estaba lejos Un solo como él Pero algo hermoso Se acercaba ¿Qué iba a suceder? Vinieron todos los lobos del mundo Y se llevaron al niño también Se lo llevaron al cielo volando Con su amigo también El Lobo Rojo Era su amigo El Lobo Rojo Era su amigo El Lobo Rojo Era su amigo El Lobo Rojo Los tíos queridos De Borsani y Toscano El Globo Rojo La grabación es del año 1968 Y el acompañamiento Y el acompañamiento a cargo Del querido maestro Oscar Toscaro Trompetista, músico de extensa trayectoria Que tuvo a cargo Esa época magnífica del Club del Clan Acompañando a todos los solistas De ese gran movimiento Que quedó en la historia De los argentinos Sin duda alguna fue muy importante Ese movimiento creado por Ricardo Mejía Ricardo Mejía El director musical de la RCA Víctor Por aquellos años Bueno Lo que viene ahora Es un tema muy especial Muy especial porque Vamos a escuchar A un cantante Que yo tuve la suerte De acompañar En dos oportunidades En instituciones italianas Casualmente me está llamando Desde La Plata Alicia Penella Que fue uno De los Quien contrató A este gran intérprete Que tuvo un cuarto de hora Muy largo Tuvo un cuarto de hora Muy largo primero Con el grupo Los Pickups Y después como solista Me estoy refiriendo A Horacio Ascheri Horacio Ascheri Que Con una amplia trayectoria Y con muchos éxitos En su bagaje Y ya en su época Como solista Graba un tema Que con el transcurso De los años Se convierte en un clásico Y que hablando Días pasados Con Tita Quien me lo solicita Dice Yo me acuerdo De Ascheri De mis tiempos De muy jovencita Que se escuchaba En todos los clubes Claro que sí Porque Los Pickups Fue un poco La extensión Del grupo mexicano Los Team Tops Aquí en En Argentina Con esa Con esa temática Haciendo covers De los Team Tops Y después Componiendo Ascheri Muchos de sus Grandes éxitos Más allá De Ojos sin Luz Recuerdo Mi promesa Que fue un gran éxito Y que aún todavía Se sigue recordando Y se sigue interpretando Muchos grupos Lo tienen en su En su repertorio Años después En los años 70 Creo que 76 78 El grupo Pomada También de RCA Víctor Recreó mucho De los éxitos De Los Pickups Y de Horacio Ascheri Bueno Sin más trámites Seguimos Y vamos a escuchar A Horacio Ascheri Para Tita De Ascheri y Vilela Con el conjunto Delito Escarzo Para la Music Hall 1968 Ojos sin Luz Cuando supe De tu hermosa Historia de amor Sentí la necesidad De que todos La conozcan Maravilloso ejemplo De un hecho real Vivido por ti Perdón Por haberlo hecho Canción En tu alma Está la más pura Tibieza De mujer que conocí En tus manos La caricia más sincera Que me pueden ofrecer Y tus labios Amalchitos del dolor De pensar que ciega estás Tú no ves Tú no ves Tú no ves Pero yo Te amo igual Porque tú me has demostrado Que en el alma Nace el verdadero amor Con el tiempo aprenderás Que más hermoso Es pensar que no miran De las flores Su armonía y su color Su armonía y su color Yo te los voy a enseñar Te diré que el ancho mar Es tan azul Como también son tus ojos Tú no ves Tú no ves Tú no ves Tú no ves Y yo sé Que es tu cruz Pero tienes en belleza Y en bondad Lo que te falta en luz Yo te querré igual Yo te querré igual Y sin sangre No te olvides que mi amor Estará junto a ti No te olvides que mi amor Estará junto a ti Horacio Ascheri Horacio Ascheri Con el conjunto delito escarzo 1968 Y de Ascheri Y Vilela Ojos sin luz Dedicado especialmente Para Tita Y bueno Ahora se viene el pedido De María Rosa María Rosa A quien le vamos A dedicar Muy especialmente Esta canción Pero por sobre todas Las cosas La vamos a felicitar Por la llegada De Amelie A vuestras vidas Así que felicitaciones A María Rosa Alito A Diana A Belén Y a Amelie Y a toda la familia Así que bueno Vamos a escuchar a Noelia En este tema De Estefano Tú En mi mente estás 1999 Como una discusión En mi mente estás Como una discusión Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a mí Y verte a mi lado Es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y tú Mi locura tú Me atrasa Tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido aquí Entre cada tumor Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Desbendés la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Tú Tú Y de nuevo tú Dejas que en aflame Justamente en ti Y tú Mi locura tú Me atrasa Tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido aquí Entre cada tumor Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada celular Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu entorno A tus afectos Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Y en todo Vives tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y tú Mi locura Tú Me atrasas A tu cuarto No me dejas ir Y tú Ha venido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Noelia 1999 Y de Emilio Estefan Tú En mi mente Estás Noelia Inició su carrera Musical A finales De la década De los 90 Con su primer Álbum Perdón Homónimo Titulado Noelia Que es precisamente El primer corte Es lo que escuchamos recién Este tema Tú Que batió Todos los récords De venta Bajo la producción De Estefan Y el sello Discográfico Fono Visa Se ganó un espacio En el mundo De la música latina Con los éxitos Tú Te amo Clávame tu amor Como duele Y el clásico Mundial Candela A partir del año 2019 A sus 40 años Anunció que Combinaría los escenarios Musicales Junto con la filmación De un par de películas Para adultos Así como la venta De artículos Muy sensuales De su marca Noelicius Mira Noelia Bueno Además inaugura en diciembre Su primer restaurante Noelia's House Grill En la Ciudad de México Parte de la cadena Noelia's Cabaret Cooperativa Propiedad de la cantante Que cuenta con bares Restaurantes y Cabaret Lo que dio la canción Porque a partir De todo ese momento Noelia es uno De los personajes Icónicos De la nueva Cultura mexicana Vamos a la tanda Querido Javier Y seguimos transitando Esta música De sábado Por la mañana Hasta el mediodía Te hacemos compañía Con música De sábado Por la mañana Con la conducción De Luigi Carniglia Y Cintia López Trying to say goodbye And I show Il Bersaliere Ristorante El amor La tradición Y los intensos Sabores de Italia En un ambiente Único Il Bersaliere Ristorante Avenida Hipólito Yrigoyen 2017 Avellaneda Reservas Reservas al 4218 6600 4218 6600 Facebook Il Bersaliere Ristorante Nuestro mayor anhelo Es poder agasajarlos El Bersaliere El Bersaliere Ristorante Auspicia Este programa Insumasur Insumos Para techos Y construcción seca Chapa para techos Galvanizadas Sin calum Y prepintadas Insumasur Monteverde 3325 Bursaco Telefono 4 299 2859 4 299 4 299 En 1971 nace Talleres Belgrano, ex concesionario Mercedes-Benz. A 50 años de su creación seguimos atendiendo la enorme clientela que siempre nos acompaña, brindándole un servicio con repuestos legítimos y optativos importados de Alemania. Talleres Belgrano, Blanco Encalada 1244, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4-781-1818 y líneas rotativas. Talleres Belgrano. Esquivel y Asociados Estudio Jurídico. Asuntos judiciales en general en capital y provincia. Nuestra vocación es brindar la mejor solución a sus problemas. Montiel 2093, primer piso B, Cava. Altura, Avenida Juan Bautista Alberdi, al 7200. Teléfono 4686-0142. Lunes a viernes, de 16 a 19.30 horas. Esquivel y Asociados Estudio Jurídico. Cáceres Belgrano. Cáceres Belgrano. Cáceres Belgrano. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York. Cocinera como yo no hay dos. Seguro que no hay dos. Mari espera que le hagas tu pedido para que disfrutes todas las cosas ricas que hace. La Cocina de Mari. Pedidos por WhatsApp al 11-5702-8026. ¿Anotaste? 11-5702-8026. La Cocina de Mari. Seguinos también en Instagram. La Cocina de Mari. El verdadero sabor de familia. Desde 1945 De Luca Deportes Con sus 5 sucursales Todas en Villa Lugana Agente Oficial Nike Adidas La Cost Ribuc De Luca Deportes El Ciervo Heladería Cafetería Pastelería Elaboramos nuestros productos para vos Pensando y ofreciendo lo mejor y más casero Como lo hacía la nonna El Ciervo Un nombre Tres lugares En Villaluro Albarino 115 En Avenida Rivadavia 10.185 Y en la tradicional esquina de Liniers Carué 124 Hacé tu pedido al 0800 333 2437 El Ciervo El Ciervo Gelatería Pastichería Y café Verdaderos artesanos del sabor En helados y confituras El Ciervo te recuerda que la vida es un verdadero helado Si no la saboreas Se derripe Insumasur Perfiles estructurales e industrializados Insumasur Monteverde 3325 Bursaco Teléfono 4 299 2376 Insumasur Para ver el programa Música de Sábado por la Mañana Búscanos en Youtube En el canal de Luigi Garniglia Bueno, ya muchos amigos se están comunicando a Música de Sábado por la Mañana La querida Fabi Frugoli desde Longchamps Un beso grande, Fabi Bueno, Valentina Loki desde Perugia, Italia Alicia Penela desde La Plata Alejandro Paredes hoy desde Viedma Hoy desde Viedma, un querido amigo Acordeonista Atención, Alejandro, que hoy vamos a escuchar el acordeón De la mano de otro amigo Oriundo de Olavarría Y que está presentando un material nuevo Atención, Alejandro Bueno, Lumpi, Rojas de Costa del Este Nachito Agradece el tema Y nos pide a Elvis Presley nuevamente Para el próximo Sábado Como no, con mucho gusto Nilda Buenavota nos está escuchando Eduardo Oga Tony Vera María del Carmen Y Carla, como siempre Habitués de Música de Sábado Por la Mañana y de la Hora Italiana Mañana Domingo Después vamos a hablar de la Hora Italiana Un poquitito Cati Elasi nos agradece el tema Dice, qué lindos temas estamos escuchando Bueno, gracias, gracias, gracias Noelia Chicholi Querida amiga, cantante, locutora Dice, gracias por ser la compañía de los sábados No, gracias vos por escucharnos Así que bueno, te mando un beso grandote Claudia y Domingo Desde Lanús También asiduos oyentes de Música de Sábado por la Mañana Y Adriana Carlevari Que agradece el Globo Rojo Realmente, Adriana, un descubrimiento Y haber rescatado esta canción Después de tantos años Seguramente Adriana tendría el longplay Longplay, nada de vinilo Acá hablamos de longplay Y de discos simples Y de discos 78 Seguramente tendría el longplay De Los Tíos Queridos del año 68 Así que bueno Bueno, seguimos transitando Esta mañana de música De sábado por la mañana Y llegó el momento telúrico Y vamos a recordar A una joven cantante A una gran promesa hecha realidad Pero que nos dejó ese gusto amargo De todo lo que podía habernos Seguido dejando Y me refiero a Tamara Castro Tamara Castro que nació en la localidad de Ensenada Provincia de Buenos Aires Y que al muy poquito tiempo Siendo una niña Se trasladan a Bransen Donde a los 3 años 3 añitos Ya concurre a clases de danza Con Oscar Murillo Y Mabel Pimentén Aquellos del famoso Ballet Bransen A las 12 años de edad Recibe su primera guitarra Regalo de Reyes Y a partir de ese momento No paró No paró Con una carrera magnífica Primer certamen A los 17 años En Citibel La descubre Titana Morena Propietario de BBN Distribuidora Belgrano de Discos Con quien firma un contrato Y ese giro en su vida Hace que aparezca Su primer material grabado Pasiones Desgraciadamente Tamara nos deja muy Prematuramente Allá en el año 2006 Diciembre de 2006 En un accidente automovilístico Y tenía programado Participar en Viña del Mar Participar en el En el Festival de Cosquín De ese 2007 Pero bueno Esto ya es historia Queda el arte Queda su magia Y queda Esta samba Que fue uno de sus primeros éxitos Samba de amor en vuelo De la autoría de Jorge Milcota Que grabara en el año 1997 Como un tizón encendido Ardiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo rentar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Por esa rama del viento Veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshila ya el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshila ya el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telardeón Con plero te dibuja Verso a verso Para no perderte más Y en el telardeón Con plero te dibuja Verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una zamba se va Y en el temblor de los cero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor de los cero Como siguiendo tu vuelo Mi amor Mi amor te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Altemar Dutra No, nada que agradecer Es un placer Escuchar altemar Dutra Después de tanto tiempo Vamos a difundirlo A la brevedad En portugués En portugués Que tiene algunas cosas maravillosas El cantante brasilero Aparte de su arte Aporta el sentimiento Que es fundamental Ese es muy clásico Muy característico Tanto los cantantes Como los músicos brasileros Tienen una cosa especial Aparte de una música bellísima Bueno, Saveria desde Lanús Nos pide a Amalia Rodríguez Uy, qué placer Qué placer Escuchar a Amalia Rodríguez Ya la vamos a difundir Sábado próximo Sábado próximo Con mucho gusto Flavio Atención Flavio Que viene Ipú Con la Casa del Sol Que era la famosa Casa del Sol naciente De Animals De la década del 60 Pero en una versión Del año 2008 De Ipú Que es realmente magnífica Y nos vamos al año 2004 Y a recordar Padre Coraz Que ya lo habíamos recordado Hace un par de sábados atrás Esa famosa telenovela Con Facundo Aranda Nancy Duplal Leonor Benedetto Honora Carpena Raúl Rizzo Karina Zampini Pero que tuvo una banda sonora Magnífica Y ya habíamos difundido El tema de apertura Del Paz Martínez Que se titulaba Iqué Y ahora vamos a difundir El tema de cierre De la mano de Ricardo Montaner Que se llama Hay Amor Lo había pedido Cintia de Morón El tema que le pertenece Al mismo Montaner Grabado un año antes En el año 2003 Hay Amor Ricardo Montaner Cintia de Morón Que la luz que me ilumina Son tus ojos chiquititos Luceros Bonitos Luceros Bonitos Quiero escribirte una carta Que te encuentres de improviso justo abajo de la almohada Soñando 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 Sueñito Sueñito Soñando Sueñito Soñando Enamorado Ilusionado Ilusionado Me pongo rojo cuando te hablo Subtitulado Super De sentimiento Voy declarándote lo que siento Vida Hay Amor Hay Amor Hay Amor Hay Amor Hay Amor Enamorado Hay Amor Hay Amor Hay Amor Hay Amor Hay Amor Hay Amor Enamorado, apasionado, me pongo rojo cuando te hablo Tú me he dotado de sentimientos, voy declarándote lo que siento Tu vida, vida, hay amor, hay amor, hay amor, hay amor, hay amor Hay amor de Montaner, Ricardo Montaner, año 2003, para Cintia de Morón Que lo había solicitado Y bueno, nos vamos al año 2005 para escuchar a esta, en su momento joven promesa Pero un artista ya consagrado ya hace bastantes años Y uno de los pilares del nuevo folclore, me refiero a Abel Pintos Abel Pintos, año 2015, juntos Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal, pero quéreme igual Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada y nadie nos va a separar, porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, en otro lugar, vamos a festejar Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida querida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada y nadie nos va a separar, porque vemos las cosas desde otro lugar Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada y nadie nos va a separar, porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal Pero quédeme igual Quédeme igual mi amor Yo quiero ser perfecto para vos Por mucho que lo intento no lo soy Nena pero quédeme igual Quédeme igual mi amor Tenemos este mundo entre los dos La vida de algún modo no va a pegar Nena pero quédeme igual Que yo te quiero más Te quiero más Música de sábado por la mañana Un programa musical de amplio espectro Hasta las 12 por AM890 Música de sábado por la mañana Hoy escuchamos a Abel Pintos en este subtema juntos del año 2015 Ahora vamos a escuchar a un grande entre los grandes A don Juan Gabriel Año 1998 Y un tema éxito que le pertenece Así fue dedicado muy especialmente para Martín de Ituzengo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me enamorao Me enamorao Me enamore Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te ofrezco Te invito Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas más daño Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste No te aterres Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así que Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte ni derte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no te voy No puedo quererte Ya no te amo Me enamoras De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy yo listo Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas Más daño Ni me hagas i amor Juan Gabriel, año 1998, el tema que le pertenece, así fue. Espero que Martín lo haya disfrutado mucho. Y bueno, ahora complacemos al amigo Néstor León, que nos había pedido jazz agigoló, de la mano de David Lee Roth, 1986. Jazz agigoló, Néstor León me había solicitado el tema de David Lee Roth, 1986. ¡Gracias! 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 Chau! ¡Gracias! 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 Chau! 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 I ain't got nobody, nobody, nobody cares for me, nobody, nobody I'm so sad and lonely, sad and lonely, want sunscreen mama Come and take a chance with me, cause I ain't so bad Give it up that soul, play the love song, all of the time Give it on the beat, journey, journey on the beat Get it all, talk, darling, mama, baby, silly, die Nobody, I'm lost in my soul Nobody, 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 nobody No one, no one Lookin' blue, fucking do Got it, got it, got it, got it, got it Got to see the walls, got to see them all Over there, over there ¡Nobody, no one! ¡Nobody, no one! ¡Nobody canors for me! ¡FoleIs de ni no tiene nada! ¡FoleIs de y no nuestra, easy, gente! Música de sábado por la mañana, un programa musical de amplio espectro, hasta las 12 por AM890. Y bueno, y espero que Néstor León lo haya disfrutado, un éxito de allá, de los años 80, precisamente 1986, de Angel Lucy Roth, Jazz Gigolod, David Lee Roth. Las canciones nos trasladan a hermosos momentos, pedinos tu recuerdo, 11 6 3 7 5 35 33. Bueno, entramos en la segunda hora de música de sábado por la mañana, y muchos amigos se siguen comunicando, el amigo Hugo Lemos, el doctor Hugo Lemos, le mando un abrazo grande, doctor y acordeonista, así que bueno, un abrazo grandote, Hugo, gracias por escucharnos, María Laura Golía, querida amiga, querida amiga, bueno, cuando pase todo el temporal nos reuniremos con papá, con toda la familia, una familia hermosa, María Laura Golía, de Alvidona, oriundos de Alvidona, provincia de Cosenza, Carmela Sancineto, nos está escuchando, le mandamos un beso grande, Luciano Mastro Bernardino, infaltable, todos los programas de música de sábado por la mañana y la hora italiana, siempre presente, Alfonso Cittarella, querido Alfonso Rey, un abrazo grande, gracias por escucharnos, Alfonso Rey, responsable de uno de los programas más escuchados de la colectividad italiana, Hola Italia, Conviva la Sicilia, que se emite por Radio Independencia, los domingos, de 9 a 1 del mediodía, así que bueno, un abrazo grande, Alfonso, María Petraca desde España, nos está llamando, nos está mandando un mensajito, gracias Mari siempre por acompañarnos, Sandra Bufaino desde Palomar, Tita Brucese, que nos agradece a Horacio Ascheri, todo lo contrario, fue un placer difundirlo a Horacio, Saverio, que ahora les voy a comentar lo que nos dice Saverio, porque esto es digno de comentario, Saverio nos dice, buen día, sugerencias, andate por los Visconti, si querés me voy Saverio, pero por ahora no me voy a ir, pero el Vals Andate lo vamos a difundir, mira, el sábado que viene, el sábado que viene van los Visconti con Andate, porque para mí tiene un doble homenaje, vamos a hacer con Andate por los Visconti, Zamba a Monteros, hay una especie de silencio por The Carpenters, no difundimos a The Carpenters todavía, así que bueno, es un buen momento, Mercedes Sosa, bueno, gracias, 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 Claudia nos pide Los Pájaros Perdidos por Rosana Falasca, que lindo escuchar a Rosana Falasca, hermoso, hermoso, cantaba hermoso y era una chica hermosa, tuve la suerte de conocerla, Rosana Falasca vivía en Caballito, vivía en la calle Acoite, Acoite al 100 vivía Rosana Falasca, la veíamos encantados, y la veíamos todos los miércoles en Grandes Valores, una época hermosa, bueno. Y Silvia Entrecasa nos manda un cariño grande, nos está escuchando y nosotros les deseamos un feliz cumpleaños a José, que está cumpliendo años, así que un abrazo grandote. Bueno, llegó el rincón de Héctor, llegó el rincón de Héctor de estos sábados, y vamos a escuchar a Dos Pesos Pesados hoy, dos pilares fundamentales de la canción y del tango. Comenzamos con Don Carlos Gardel, con este tango que graba en tres oportunidades, esta es la primera versión, esta versión que graba en París, el 22 de diciembre del año 1928, de la mano de los guitarristas José María Aguilar, Guillermo Barbieri y José Ricardo, es la versión grabada en París, para mí la más linda de las tres, de este clásico de Rafael Rossi y Eugenio Cárdenas, Senda a Florida. Bueno, se lo dedicamos muy especialmente a Néstor, que lo había solicitado, que en realidad solicitó los dos temas de este rincón de Héctor del día de hoy. O sea, Carlos Gardel, París, año 1928, de Rossi y Cárdenas, Senda a Florida. Por esta senda, donde un bello ruiseñor, cantaba alegre sobre un viejo ventanal, por esta senda, por esta senda de volcados de mi infancia, las arrogancias de mis años de esplendor. Aquí del canto de las veritas aprendí, las armonías de una dicha singular, y el alba radiante, con su delucrante, corona de luces, me enseño a adorarte. Y de esa senda, donde mi alma aprendió a querer. Donde con mi juego, pelas enteros, pasé los años primeros, que ya no pueden volver. Felices años que adoraba con vemencia, bajo el cielo de inocencia, que me hacía espremecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda, que está llena de esplendores, con las más fragantes flores y temidos de amor. En un recodo de tu senda está mi hogar, donde mi amada con dulcísima emoción, dice a la vida la belleza que la inunda, con las palabras que modulan su canción. Senda florida, que jamás olvidaré, bendita senda, donde las dichas bebí, y que has perfumado el gocío ni lobo, de verme inundado de azul por venir. Bella senda, donde mi alma aprendió a querer. Donde con mi juego placentero, pasé los años primeros, que ya no pueden volver. Felices años que adoraba con vemencia, bajo el cielo de inocencia, que me hacía espremecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda, que está llena de esplendores, con las más fragantes flores y semínidos de amor. Sin palabras. Rafael Rossi y Eugenio Cárdenas. La segunda versión ya es en Buenos Aires, en el año 30, en vez de con Ricardo, con Riverol. Y después lo vuelve a grabar con la orquesta, en el año 30 también, con la orquesta de Francisco Canaro. Se ve que era un tango que le gustaba y a mí particularmente me gusta mucho. Senda Florida, Carlos Gardel. Y bueno, yo hablé de dos pesos pesados. Si hablamos de Gardel, vamos a hablar de don Ignacio Corsini. Ignacio Corsini, este siciliano, nacido en Troina, en el 1891, un 13 de febrero especialmente. Y que llega a la Argentina muy jovencito, se radica en Carlos Tejedor. Hace de bollerito, después se radica en el barrio de Almagro, en la calle Quintino Boca Luba y México. Y que, admirador de los primeros payadores, amigo de José Bettinotti. Pero que, en el año 1929, deja para la historia su éxito más grande. ¿Cómo sucede esto? Héctor Pedro Blomber, el poeta de los mares, compone una serie de versos a título... Con un repertorio federal, que habla de la época de la Federación. De la época de Juan Manuel de Rosas, de Unitarios, de Federales. Y a la cual, su guitarrista, Enrique Maciel, le pone música. El primero de los tangos que componen, es la Mazorquera de Montserrat. Y tenían que poner un reverso para ese disco de Nacional Odión, del año 29. Dice, vamos a grabar este vals, la pulpera de Santa Lucía, vamos a ver qué pasa, qué sucede. O sea, que la pulpera de Santa Lucía fue el lado B del disco. Y que, a veces, los pronósticos fallan. Esto ocurre mucho en el mercado discográfico, que un lado B se convierte en el lado A eterno, ¿no? Y este es el caso de Ignacio Corcini con la pulpera de Santa Lucía, que fue su caballito de batalla a partir de ese momento. Bueno, de Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel, Ignacio Corcini, grabación del 22, de abril del 29, la pulpera de Santa Lucía. Le va a acompañar los guitarristas Armando Pajés, Rosendo Pessoa y Enrique Maciel. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandrea la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, ¿quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el fallador mazorquero con un dulce gemir de vigüena. En la reja que olía a jazmines, en el patio que olía a diamelas, con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio, las guitarras de Santa Lucía. La llevó un fallador de la valle, cuando el año cuarenta moría, ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantar la vida a las hicierlos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el fallador mazorquero a cantar en el patio vacío, la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía, como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía. Qué grande, el caballero cantor, don Ignacio Corsini, la pulpera de Santa Lucía, de Blomberg y Maciel, Pagés, Pessoa y Maciel en el acompañamiento, 24 de abril del 29. Espero que Néstor lo haya disfrutado. Nos llama Yolanda recién. Yolanda a quien le hemos dedicado al temar Dutra. Y Yolanda es de Paladar Negro. Nos pide cosas realmente bellísimas. Y acá me emocionó porque me pide Angelito Vargas en un tema titulado No vendrá. No vendrá es un tema magnífico que termina diciendo ya por hoy no la veré, me lo dice la postrer, campanada de un reloj. De Cadícamo y Luna. Es del mismo Enrique Cadícamo Letra y Música. Así que bueno, Yolanda el próximo sábado estará Angelito Vargas. Es un placer difundir a Angelito Vargas siempre. Bueno, Aide Marello también nos está escuchando, nos está sintonizando por el muro de Facebook del Vigy Carniglia. Nos está escribiendo José María el Negro desde Parera a La Pampa. Uy, qué lindo, gracias, gracias. No está mi querida amiga Cintia, pero está con el corazón. Cintia presente el próximo sábado, si Dios quiere. Bueno, cuando puedas algo de Sandro. ¿Cómo no? Ya lo programo. ¿Algún tema en especial? ¿Algún tema en especial? Si aceptan sugerencias. Claro que sí, colega. Gracias, gracias José María por escucharnos desde La Pampa. Bueno, seguimos transitando esta mañana de sábado, de música de sábado por la mañana. Y ahora un momento muy especial, porque vamos a difundir a un querido amigo acordeonista, a Facundo Quiroga, oriundo de Olavarría, que se animó a decirle al mundo que con el acordeón se pueden hacer muchas cosas, que el acordeón es el instrumento más noble del mundo, y que él, después de haber transitado tantos, tantos escenarios y tocar diferentes estilos musicales, nos regale su propia música y su propia identidad en este álbum nuevo titulado Eléctrico. Lo acompañan a Facundo Martín del Faro en Sintetizadores, Voz y Programaciones, en Martín del Faro, oriundo de la ciudad de Mar del Plata, y Pablo Acosta en Bajo, también de la ciudad de Olavarría. Es su música, es auténtica, es nueva, y con esto, ¿qué nos quiere decir Facundo Quiroga? Que quiere llevar el acordeón a las nuevas generaciones, transmitir el acordeón a las nuevas generaciones, hacerle saber que es un instrumento noble y con el cual se puede tocar cualquier tipo de músicas, y acá vamos a escuchar una prueba de ello. ADN del mismo Facundo Quiroga, Facundo Quiroga, año 2020. ADN del Faro en Sintetizadores, Voz y Programaciones, ¡Gracias por ver! 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 Seguinos en nuestro muro de Facebook Música de sábado por la mañana George Benson, 1980 De Tee y Temperton Dame la noche Dedicado especialmente para la querida Rosina Hasta el mediodía te hacemos compañía con Música de sábado por la mañana Con la conducción de Luigi Carniglia y Cintia López Il Bersalliere Ristorante El amor, la tradición Y los intensos sabores de Italia En un ambiente único Il Bersalliere Ristorante Avenida Hipólito Yrigoyen, 2017 Avellaneda Reservas al 4218-6600 4218-6600 Facebook Il Bersalliere Ristorante Nuestro mayor anhelo Es poder agasajarlos Il Bersalliere Ristorante Auspicia este programa Insuma Sur Insumos para techos y construcción seca Chapa para techos galvanizadas Sin calum y prepintadas Insuma Sur Monteverde 3325 Bursaco Teléfono 4299-2859 En 1971 Nace Talleres Belgrano Ex concesionario Mercedes Benz A 50 años de su creación Seguimos atendiendo la enorme clientela que siempre nos acompaña Brindándole un servicio con repuestos legítimos y optativos Importados de Alemania Talleres Belgrano Blanco Encalada 1244 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4-781-1818 Y líneas rotativas Talleres Belgrano Esquivel y asociados estudios jurídico Asuntos judiciales en general en capital y provincia Nuestra vocación es brindar la mejor solución a sus problemas Montiel 2093 Primer piso B Cava Altura Avenida Juan Bautista Alberdi Al 7200 Teléfono 4686-0142 Lunes a viernes de 16 a 19.30 horas Esquivel y asociados estudio jurídico Lunes a viernes de 16 a 19.30 horas Cocinera como yo no hay dos Ya mi fama es internacional Si me llaman de París y me buscan de New York Cocinera como yo no hay dos Seguro que no hay dos Mari espera que le hagas tu pedido Para que disfrutes todas las cosas ricas que hace La cocina de Mari Pedidos por WhatsApp al 11-5702-8026 ¿Anotaste? 11-5702-8026 La cocina de Mari Seguinos también en Instagram La cocina de Mari El verdadero sabor de familia El ciervo Heladería Cafetería Pastelería Elaboramos nuestros productos para vos Pensando y ofreciendo lo mejor y más casero Como lo hacía la nonna El ciervo Un nombre Tres lugares En Villaluro Albariño 115 En Avenida Rivadavia 10.185 Y en la tradicional esquina de Liniers Carúes 124 Hacé tu pedido al 0800-333-2437 El ciervo Gelatería Pastichería y café Verdaderos artesanos del sabor En helados y confituras El ciervo te recuerda Que la vida es un verdadero helado Si no la saboreás Se derrite Insumazur Perfiles estructurales e industrializados Insumazur Monteverde 3325 Bursaco Teléfono 4 2 9 9 2 3 7 6 Insumazur S.A.C.O.S. Música música de sábado por la mañana y llegó el turno de italia llegó el turno de italia y de paso les cuento que mañana a las 8 de la mañana en ayuna los espero a todos con la hora italiana que va en duplex por am 890 y am 810 así que bueno queridos amigos los espero mañana también a la mañanita abrigados pero en casita escuchando radio que es la mejor medicina bueno vamos a complacer al amigo flavio salamón cantante querido amigo de la ciudad de lanús que nos había solicitado la casa del sole por ipu la casa del sole no es otro tema que la casa del sol naciente aquel famoso éxito de la banda de animals que hicieran suya en el año 1965 en este caso ipu el conjunto italiano por excelencia la recrea en el año 2008 en un álbum muy especial donde se quisieron dar el gusto de cantar todos aquellos temas que a ellos les gustaban en su adolescencia de pris mogol y palavichino la casa del sole ipu no so no ¿Por qué me seguí y guardi verso mí? ¿Por qué yo soy el sol para ti y el sol en todo para ti? ¿Por qué yo me hago decirte cuál es la verdad? ¿Por qué yo me hago decirte que ahora el sol se despegue o no? ¿Por qué yo me hago decirte que ahora el sol se despegue o no? ¿Por qué yo me hago decirte que ahora el sol se despegue o no? ¿Por qué yo me hago decirte cuál es la verdad? ¿Por qué yo me hago decirte que ahora el sol se despegue o no? Lo so, perché seguimi e guardi verso me, perché io sono il sole per te e il sole è tutto per te. Il sole che ho aspettato a me, a me libera a me, la ultima speranza mai, si spera insieme a me, si spera insieme a me, si spera insieme a me. A me libera a me, si spera insieme a me. A me libera a me, si spera insieme a me. Ipù, la casa del sole, de prismo, gol y palavicini, la casa del sol naciente, Ipù, año 2008, espero que Flavio lo haya disfrutado, como lo hemos disfrutado todos. Bueno, un momento muy especial, porque vamos a escuchar un canto a María, la voce di María, una canción que fue compuesta en el año 2004, por un matrimonio recién casado, Roberto Torresi, Roberto Torresi, Paola Bizzoni. Y las hermanas María y las hermanas Piedad cantan este canto que se internacionalizó y es muy popular también en Brasil. Vamos a escucharlo en esta versión maravillosa, grabada el 13 de mayo del año 2019 en Sicilia. La voz de María La voz de María La voz de María La voz de María, las manos de María, su sorriso amor que nos hace cantar, sé la mamá mía. La voz de María, las manos 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 de María, la suya tenencia, la hermosa belleza, la hermosa armonía. La voz de María, las manos de María, su sorriso amor, la hermosa armonía, la hermosa armonía, que susurra al cuore, siempre de mí, el nombre de Jesús. Lo esguardo de María, dentro de mi alma, la suya tenencia, la hermosa armonía, la suya tenencia, la hermosa armonía. Su sorriso amor que nos hace cantar, sé la mamá mía. La hermosa armonía, la hermosa armonía, la hermosa armonía. Nos hable de Esquivel y asociados. Bueno, querida amiga de tantos años, nos pidió a el amigo Joaquín Sabina en una canción que yo conocía a medias, pero que cuando la escuché me encantó y realmente exalta todas las cualidades de por qué Sabina es Sabina. 19 días y 500 noches, Joaquín Sabina, año 1999. 19 días y 500 noches, Joaquín Sabina, año 1999. Le dio por rey, de pronto me vi, como un perro de nadie ladrán a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los lábios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro dos besos, uno por mejillas y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vidra, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la querida, que tardé en aprender a olvidarla, diecinueve días y quinientas noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así, se vengaba a través del olvido, cúpido de mí. No, no pido perdón, para que si me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandono, como se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mis gafas de lejos, saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino. De estos renodones, que pega tan grande, negaría el santo sacramento en el mismo momento. Que ya me lo mande, y eso que yo. Para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología, de sábana fría y alcoba vacía. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla. Diecinueve días y quinientas noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fin o laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cofradía. Bueno, grandes Sabinas, se están sumando admiradores de Sabinas. Recién la mamá de Nachito también nos dice, contenta por escuchar a Sabino. Bueno, lo vamos a seguir difundiendo. Diecinueve días y quinientas noches, la obra de Sabina, grabado en el año 1999, y a pedido de la querida Viviana. Y nos vamos a ir hoy con Isabel Pantoja. Con Isabel Pantoja, y Cintia de Morón nos había pedido este clásico de clásicos, de la autoría de José Luis Perales. José Luis Perales le compone todo un álbum a Isabel Pantoja, en el año 1985. Y tenemos que difundirlo también a José Luis Perales, que es un fenómeno, un fuera de serie. Marinero de Luces, Isabel Pantoja, 1985. Últimos mensajes, Viviana nos habló recién. Adriana Carlevari, también le mandamos un beso grande. Dice que su mamá, Celsa, nos está escuchando. Rubén Darío Bersanini, desde Valentina Alcina. Un abrazo grande para Rubén Darío y para Nora. Y Titi Zamudio, querido Titi, qué ganas tengo de verte. Titi fue mi mano derecha durante muchísimos años, con la orquesta. Y bueno, yo tengo un cariño especial por él y por su familia. Así que adelante y gracias por escucharnos. Marinero de Luces, Isabel Pantoja. Marinero de Luces, Isabel Pantoja. Con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando, te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años, te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, marino de luces, marino de luces, marino de luces, marino de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mar. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te llevaste contigo mis últimos besos. Gracias Javier en los controles, gracias, bueno, y los espero mañana en la hora italiana a las 8 en duples por la M890 y la M810 y el próximo sábado a las 10 de la mañana para compartir otra música de sábado por la mañana. Arrivederci, muchas gracias. En aquella tarde el olor de azar, ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.